No renunciaré a esa paz que tú me das día tras día A cambiar mis penas por tus alegrías Y ese amor que tú me das con garantía No renunciaré a esa flor que tú me das cada mañana A vivir constantemente enamorado A soñar juntos los dos de madrugada No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco procederé Ni a tus besos con los que me vuelvo loco Ni a la fuerza con que tú me haces querer No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco procederé Ni a tus besos con los que me vuelvo loco Ni a la fuerza con que tú me haces querer No renunciaré a la luz que tú me das si estoy a oscuras A saber que esto es amor y no aventura A encontrar limpio el camino de la duda No renunciaré Yo sin ti sería un barco a la deriva Uno más de los que van por ahí perdidos Y sin ti sentido no tendría mi vida No renunciaré Ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a tus besos con los que me vuelvo loco Ni a la fuerza con que tú me haces querer No renunciaré Ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco procederé Ni a tus besos con los que me vuelvo loco Ni a la fuerza con que tú me haces querer No renunciaré Ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco procederé Ni a tus besos con los que me vuelvo loco Ni a la fuerza con que tú me haces querer Ni a tus manos, ni a tus brazos, ni a tu boca que un día después me hiciera tanta falta tener si hoy fuera ayer por dios que no la dejó partir si hoy fuera ayer le ruego le suplico le imploro amor no te va cuando vendrás es todo lo que puedo pensar cuando vendrás es todo lo que puedo decir pero es tarde ya hacer que ella vuelva hacia mí vine a saber que la amaba cuando la perdí cuando vendrás es todo lo que puedo pensar cuando vendrás es todo lo que puedo decir pero es tarde ya hacer que ella vuelva hacia mí vine a saber que la amaba cuando la perdí ayer yo visité la cárcel de cincín y en una de sus celdas solitarias un hombre se encontraba arrodillando al redentor piedad piedad de mí mi gran señor más cuando me miró a mí se abalanzó y con voz temblorosa y recortada escucha triste hermano esta horrible confesión aquí yo condenado a muerte estoy yo tuve que matar a un ser que quise amar y aunque aún estando muerta yo la quiero al verla con su amante a los dos los maté por culpa de ese infame moriré yo tuve que matar a un ser que quise amar y aunque aún estando muerta yo la quiero al verla con su amante a los dos los maté por culpa de ese infame moriré minutos nada más me quedan guía para respirar la silla lista está la cámara también a mi pobre viejita que desesperada que desesperada está entregué este recuerdo de mí yo tuve que matar a un ser que quise amar y aunque aún estando muerta yo la quiero al verla con su amante a los dos los maté por culpa de ese infame moriré por culpa de ese infame moriré yo tuve que matar a un ser que quise amar y aunque aún estando muerta con tus ojos que son como puñales juega con mi ilusión y con mis penas juega con mis angustias y mis males parteme el corazón en mil pedazos engáñame en la forma en que tú quieras pero no te me vayas de la vida quédate entre mis brazos traicionera traicionera mentirosa como gozas cuando me haces parecer engañosa retrechera no te vayas ni me quites tu querer como me gusta estar entre tus brazos y hasta me fascinan tus mentiras no me importa que juegues con mis sueños no me importa que juegues con mis sueños porque yo te entregué toda mi vida ni me importa que tú me martirices yo he de adorarte siempre hasta que muera pero no te vayas de la vida pero no te me vayas de la vida quédate entre mis brazos traicionera traicionera mentirosa como gozas cuando me haces parecer engañosa retrechera retrechera no te vayas ni me quites tu querer 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 se ve triste en la cantina a un bohemio ya sin fe con los nervios destrozado y llorando sin remedio como un loco atormentado por la ingrata que se fue Se ve siempre acompañado del mejor de los amigos Que le acompaña y le dice, ya está bueno de licor Nada remedias con guianto, nada remedias con vino Al contrario la recuerda mucho más tu corazón Una noche como un loco, mordió la copa de vino Y brilló un cortante fino, que su boca destrozó Y la sangre que brotaba, confundióse con el vino Y en la cantina este grito, a todos estremeció No te apures compañero, si me destrozo la boca No te apures que es que quiero, con el filo de esta copa Borrar la huella de un beso, traicionero que me dio Mozo, sírveme la copa rota Sírveme que me destroza, esta fiebre de obsesión Mozo, sírveme la copa rota Quiero sangrar gota a gota El veneno de su amor Mozo, sírveme la copa rota Sírveme que me destroza, esta fiebre de obsesión Mozo, sírveme la copa rota Quiero sangrar gota a gota El veneno de su amor Natalí 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 Linda muñequita que algún día crecerás Y emociones a mi vida tú le darás Me alegrarás Y me amarás Y me dirás Te quiero Natalí es tu nombre Todo eres de mí Pequeño capullito de Alelí Tu linda mirada Como dos luceros Me abrazas y me dices Te quiero Te quiero Te quiero Música Linda muñequita que algún día que será Y emociones a mi vida tú le darás Me alegrarás y me amarás Y me dirás te quiero Natalia es tu nombre, todo eres en mí Pequeño capullito de Aleli Tu linda mirada como dos luceros Me abrazas y me dices te quiero Te quiero Natalia es tu nombre, todo eres en mí Todo eres en mí, pequeño capullito de Aleli Tu linda mirada como dos luceros Me abrazas y me dices te quiero Pequeño Música 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 Música